No eres una piedra y cuando te entiendas caes de rodillas y das gracias. Das gracias porque puedes sentir, porque puedes llorar, porque puedes reír, porque puedes amar y también porque puedes sufrir. Porque si alguna vez en tu vida te mueve profundamente el corazón, esa es una seña inequívoca de que estás vivo. Gracias.